y hola gente de youtube espero se encuentren bien pues en este vídeo vamos a probar uno de los mejores juegos de terror para playstation vita este juego llamado el pasillo no es original de la consola en realidad se llama silent hill pt que por diversas razones sólo salió una demo hace unos años para las consolas de mesa pero nunca salió el juego completo así que vita ex pues se tomó la molestia de recrear este juego para playstation vita y bueno pues aprovechando que se acerca esta temporada del 2 de noviembre donde lo terror y toda esta onda pues causa nos da curiosidad no pues vamos a probar este jueguito y vamos a ver qué pasa se ve se ve muy bueno para hacer un juego no sé compatible con playstation vita no sé cómo decirlo se ve muy bien a ver esta puerta no podemos hacer nada ok sólo podemos acercar nuestra mira y ya creo que ya ok no hay nada por aquí este juego era así de ir ir este recorriendo pasillos pero realmente no sé si tengo un fin la verdad no tengo idea pero lo averiguaremos por el momento sólo es una radio no hay nada no hay nada ok oh nomás se ve muy real de arriba no nos vaya a asaltar alguien no entonces vamos el mismo pasillo al parecer son las mismas fotos la misma ahora pasa nada no hay nada el sonido es muy bueno eh podemos pasar por aquí no podemos interactuar no el sonido es realmente bueno si iré si si vale mucho la pena jugarlo eh ok no hay nada no ok todo sigue igual exactamente igual tal y como lo dejamos la misma ahora a ver aquí no hay nada un poco diferente no se mueven no se mueven no verdad ok vamos a seguir no se puede hacer nada no todavía no se sigue moviendo acá ahí está ah la mierda acá ahí ya ya me puse no pasa nada podemos regresar no creo no está cerrada esa puerta entonces por aquí oh ya la abrieron ya la abrieron eh ya la abrieron ok entonces no podemos salir obviamente pues vamos a seguir por aquí ah ah cray ya no la puedo abrir ah si cucarachas oh ma esos golpes esos golpes algo algo va a pasar eh algo se viene se viene eh a la misma hora no ha cambiado en nada atrás no hay nada todos sigo igual esos golpes oh ya se fueron por aquí por aquí no todavía no uy cabrón oh ma ay tengo el juego muy alto eh el juego está un poco alto si le voy a dejar porque soy cabrón seguimos por aquí ah algo algo va a pasar eh ya lo estoy viendo y algo va a pasar la misma hora si todo sigue igual la música la música también es muy buena eh ya me puse un poco nervioso ay como el outlast no los podemos este que nada ok puta madre no me jodas no me jodas oh se escucha un bebé oh los los bebés en los juegos de terror son ay por arriba a ver nada mejor que me espanten de una vez por aquí podemos pasar no creo que no entonces no creo que tengamos que regresar oh aquí se escucha más fuerte el bebé por aquí se escucha un poco más fuerte no no tenemos que regresar se habrá bogeado en esa puerta eh no lo sé realmente no sé ni si ay wey a ver vamos a intentar pasar no podemos interactuar no, nada a ver vamos a seguirle ay 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 Ok, vamos No, pues ya, ya la abrieron Entonces vamos por aquí Me pongo un poquito de malas Y Cuando abre la puerta Siento que me puede salir algo No sé Ok, vamos a seguirle ¿Es la misma hora? Sí, la misma hora Otra vez se escucha a la mujer Como lamentos Bueno, sí se escucha un poco Uy, uy No creo que nos siga Ya que no podemos escapar ni nada Ok Voy a alejar un poco El Vita para No seas cabrón Ay, güey No, me jodas Métete, métete ¿Se está acercando? Madre, ¿sí se está acercando? No Uy, uy, uy No, va a salir atrás No Esa lámpara se sigue moviendo Corre, corre, corre No, no podemos correr Ah, aquí Ahí viene Algo viene Estoy alejando el Vita Porque No sé que pueda salir La misma hora No ha cambiado De atrás No, ya no podemos regresar Otra madre Vale, madre Luego no podemos ni correr Oh, y la música está más Más tensa Ah, no puede ser Ah, que está cerrada la puerta de allá Creo que sí ¿Qué es eso? ¿O una linterna? Ay, cabrón No me jodas No me jodas Que no haya espejos Ay, buenísimo No me jodas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay nada ahí No, no hay nada ¿Se puede salir? No, no podemos salir Ah, caray Ay, güey No sé si tenía Que pasar algo aquí O como por qué Se cerraría la puerta Si Todo está bien Ay, ¿cuándo? Ok Ya está abierta Eso quiere Eso es bueno Eso es bueno Cuando esta puerta está abierta Es bueno Entonces Hay que seguir Ay No me jodas Ay, ya se escuchó algo Ah, fue la puerta Que se cerró Aún así No me dejan De impactar Sus buenos gráficos Que tiene Realmente Sí lo hicieron Muy bien Para El play Pita Ok Todo sigue igual Solo las paredes Están un poco No se ve nada ¿O sí? No podemos pasar Ok, estoy alejando Un poco Corre, corre, corre 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 Ya, ya lo hicimos Aquí Algo ya Ya debe de pasar Algo No, todavía no Ya, ya no tarda mucho En que Algo pase Ya lo estoy sintiendo Ya, ya, ya Algo Algo ya Se acerca Nada Ay, cabrón Oh, ya no se escucha Nada Ay Ah, chinga ¿De dónde cayó? Si ya ni hay Ventanas aquí ¿O es esa de arriba? Ay, güey Ya, ya me Ya me dio Ya me dio Colito Ay, ya, ya me puse Ay, cabrón Me puse nerviosón La radio otra vez Ok, hay que seguir Por aquí ¿No hay nada? No Ay Ah, creí No pasó nada ¡Ja, huevo! Ay, cabrón Escuché algo Escuché algo Escuché Oh ¿Es en el baño? Sí Es en el baño Ah, creí Se ve un poco Diferente, ¿no? ¿Qué es eso? Oh Es agua No tenemos que pasar ¿O sí? No Buenísimo Oh Es agua Como con Sangre Es bueno Se ve un poco rojo No me jodas Uy ¿Qué debemos de hacer? ¿O hasta aquí es el juego? No tengo idea, eh La verdad es que no tengo Oh Se abrió la puerta Oh No No Oh Vale De lejitos No Tengo que entrar Sí Tengo Tengo que entrar Ok Va a salir algo De ahí No sé por qué Siento que Cabrón va a salir De ahí Ay, se está trabando Esta madre Algo tiene que pasar Aquí, ¿no? ¿Me acerco? Ay, car... Ah, no Ya se fue el agua Ay, hijo de puta ¿Qué es eso? Es carne No pasa nada Nada por aquí No Supongo que Poco a poco Poco a poco Ok Ay, ya me dio Ya me dio miedo Ay, güey No, todavía no Todavía no No pasa nada Ese ruido fue de que Se cerró la puerta La hora no cambia No Es la misma Por aquí Poco a poco Nada Creo que esta vez Sí podemos pasar bien Sí No me jodas Madres No se abrió Uy, algo va a salir Atrás de mí No sé por qué Siento que algo Va a salir atrás de mí Ya nos abrió Esta puerta Nada Ay, güey Nada No hay nada Ay, cabrón No mames Abran ¿Qué pido? Ay, güey Si no me molesta Si no te molesto No me molestas No, ma ¿Qué? ¿Tenemos que Como interactuar Con ella? Yo creo que sí Sigue ahí No me jodas Ah, vale A ver Me voy a acercar Ay, cabrón ¿Qué pido? No hizo nada ¿O sí? ¿O se bubeó? Ay, güey Solo es un maniquí Oh, volteó su cabeza Ay, cabrón Pero no se abrió la puerta No me jodas Ok, solo Oh, me está siguiendo No, ma Me está siguiendo su cabeza Ay, cabrón Sentí algo En la espalda No creo que tengamos Que regresar ¿O sí? No Está cerrada La puerta Ay No No se abre La puerta Ni la de allá No tengo idea Eh Pero esta cosa Me sigue Ay No No está pasando Nada ¿No? Ay, no más Y me da más miedo Esa madre Entonces ¿Qué debemos de hacer? Y sí El juego aún tiene historia Y es más interesante Pero por el día de hoy Hasta aquí Para que el video No sea tan extenso Así que si quieres La segunda parte Y saber en qué acaba Esta historia Deja tu like Y bueno Gente de YouTube Hasta aquí el video de hoy Recuerda que si te gustó Suscríbete Dale like Yo soy Blas Y nos vemos En la próxima Chao Oh ¡Suscríbete al canal!